Y llego de nuevo, novedad, ya vence El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor El rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Pescador al revés, ay mi amor, ay mi amor Lo que piensas tú no piensas, ay mi amor, ay mi amor Y tú me traes un poco loco, un poquititito loco No estoy adivinando, que quieres y pa' cuando es que así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Saludazos a la gente de Charay, el fuerte Tichoy El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor El rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Pescador al revés, ay mi amor, ay mi amor Lo que piensas tú no piensas, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquititito loco No estoy adivinando, que quieres y pa' cuando es que así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Chiflado, tú me vuelves, yo te está un poco loco Tu mente te espera, tú siempre con ideas, con mi cabeza Todo es un poco loco Un poquititititititititititititito loco El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor El rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Es todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Me piensan tus piezas, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquitito loco Lo estoy adivinando, ¿qué quieres? Papá, no es que así estoy cerrando Que me he vuelto un poco loco Ahí le va con un buenisito feliz Arriba las chicoteadas Y para la gente de Giambo, el Pintamuri Saludando a la familia Angulo Portillo, hasta el Choy, compadre Ánimo con Juan Juan Santana, hasta el Choy, suena Y para la familia, Villalba Fierro Ánimo con Fabián Saludando a mi compa Mario Y arriba el 5 de mayo viajó Y esto es el estudio Son Blackboard Ánimo con Pablo Diego Valles Y puro Choy, Villalba Fierro Y para mi compo y van flores Así nomás Saludazos especiales Para el señorón, su serrano, hombre Y se vino Que el color Y el color ¡Pasa! Y baile Así nomás Con el ritmo y el sabor De novedad ¡Sinano S! Para mi compa Esteban Ramírez Arriba el composejo, compadre Para mi compa Lupito de Constancia ¡Saludazos allá! Al señorón Benjamín Valles Hasta Pini, Arizona Y no podía faltar A don Bruno Valenzuela Y que suene bonito Este violín Con Fabián Y así nos vamos ¡Espacito!